La presencia de ustedes aquí en nuestros territorios todos los años es muy bien acogida, no solamente entre los niños, sino entre la población general. Vichy, Oscar, mañana me toca la cocina. Esta es la decimoséptima edición de la cruzada de acá al Guantánamo Baracoa, evento que surgió allá en Guantánamo en el año 91, saliendo siempre un 28 de enero. ¿Qué se conmemora el 28 de enero? El natalicio de José Martí. Y como Martí amaba tanto a los niños, precisamente por eso tratamos de ir a las comunidades así pequeñas, pequeños asentamientos, allá a la montaña, donde casi no puede llegar nadie a hacer teatro para ustedes. En la mañana de hoy les vamos a presentar un cuento de Quique Sánchez, que se titula Por una Flor. Y estás muy bella, mi flor. ¡Ay, estás preciosa! ¡Miren! Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ja, ja, ja! Tiene cincuenta petalitos. ¡Ja, ja, ja! Flores, poemas, sonrisas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Asco me da! ¡Ay! Y a mi vecino no le da... ¡La cojo! ¡Sí! ¡Sí la voy a coger, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira cuando la cojo! ¡Aaaaaaah! ¡Mi castillo no está vacío! ¡Por tu culpa, mal vecino! ¡Lo mismo digo del mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Usando la inteligencia! ¡Esa flor no puede ser causa de desavenencia! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Demos que viva la amistad! ¡Demos que viva la amistad! ¡Aquí también ahora un joven actor cubano de la ciudad de Bayamo! ¡Foco, poco! Señor, ¿cómo le va en este cosa? ¡Todos siguen siendo inteligentes, profundos! ¡Es el espíritu creativo! ¡Los actores que se gozan la palabra! ¡Córtame! ¡Flo, poco! ¡..."